¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pugman World Repack. Bueno, nos hemos quedado aquí. He tenido un pequeño problema, chicos, porque se ha ido la luz de mi casa. Estaba grabando y patapum, se ha ido. Y creo que no me ha guardado nada. Así que me toca repetir esto de aquí, que es el 2-2. Minas maníacas. He cargado la partida, pero yo no sé si me ha autoguardado o no. Entonces no sé si me ha contado cosas que he cogido. Yo creo que no. Lo repito, no pasa absolutamente nada. No sé qué demonios ha pasado, pero se ha ido la luz en mi casa. Venga, sigamos. A ver, necesito una manzana ahí. ¿Tengo frutas? No, no tengo frutas. A ver, despacito. Eso es. Vamos a ir cogiendo los puntos. Saltar a la vagoneta. Vale, bien. Vale, ya tengo la manzana. ¿Puedo abrir la puerta esa? Abre. Venga, abre. Tenemos la P. La P de Pamplona, chavales. O de Pac-Man. A ver, voy a hacer una locura de las mías. Bien. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que no se ve. Cuidado. Vale. Activamos. Eso. Venga, avanzamos. Y avanzamos. Punto de control. Que lo cojo. Vale. A ver, espérate. No nos dejemos nada. Vale. Un cuadro de vida, aunque no lo necesitaba. A ver. Yo no sé si por ahí me puedo dejar caer. Bueno. ¡Ey, va! Tengo que hacer un rebote para llegar con el salto. Vale. Vale. Ahí tenemos la A. Vale. Y no tengo la sandía. Vale. Tranquilos. Aquí tenemos. ¡Uy, bo! Me ha chufado de lleno, eh. Necesito una sandía. A ver si está aquí dentro. Que yo sigo diciendo que no es una sandía, pero no. Hombre, una pera no es, desde luego. Vamos. Déjate caer. Bien. Venga. ¡Pea! Perfecto. Saltamos para evitar líos. Aquí hay que ir muy despacio porque la iluminación que tiene el juego... Bueno, está extraña... Eso es. Cojo la moneda. Como veis, no es que ilumine mucho, eh. Punto de control. Vamos a ver. Varios fantasmas, una puerta con el símbolo de la naranja, que no la tengo. Vale. Aquí hay algo más. Hay cuatro fantasmas. En total dos poblados, ¿no? Vale. Vamos a pasar de ellos, de momento. Fuera, fuera. Vale. Y aquí necesito... Mira, la C. Necesito un melocotón. Que no tengo. Vamos a saltar. A ver qué hayamos. La naranja. Vale. Ya puedo volver atrás. Por aquí, ¿no? Sube. Ahí. Ahí he calculado yo mal. Fallo mío, eh. Cuidadito, que tenemos una bebida, eh. Vale. Nos ha colocado puntos por aquí. Vamos a cogerlos. Quieto, 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 quieto. Estos fantasmas son más tontones que los que te salen los niveles de laberinto, eh. Ahí no me da de milagro. Vale. A comer, chavales. Uno por aquí. Y otro por aquí. Ahí va. Se me había acabado. He forzado mucho la máquina, chavales. He forzado mucho la máquina. Bueno, pero esto me lo da ya por cogido, ¿no? ¿Ahí qué hay? Ahí, mira, dónde había vida. Mira, está el melocotón también. Voy a coger todos los puntos. Vamos a coger el melocotón con un rebote. Te daba uno de más, ¿no? Vale, que vamos. Yo puedo bajar aquí abajo. No sé si hay alguno más. ¡Pack! Vale. Va bien la cosa, va bien la cosa. A ver, saltamos por ahí, evitamos unos otros. Claro, es que veo el puntito y tengo que ir a por él. Es que tengo que ir a por él. Es que el juego te incita a ir a por los puntitos. A ver, hay que saltar para acá ahora. Vale, no tengo el icono de Galaxian. Así que... Vale, vamos a evitarlo muy bien. Este que no se lo deja. A ver si está aquí el icono de Galaxian. Bien, lo tenemos. No sé si llego, ¿eh? No, me parece que ahí no llego, ¿eh? Tendría que hacer un salto con carrera, pero... Paso de complicarme. Ahí. Venga, ahí tenemos el laberinto. Vale. Laberinto nuevo. Bueno, este sobre el fuego. Y estoy viendo unas baldosas. Hay baldosas de esta. Esto se cae, ¿no? Venga. Aprovechad para coger... Eso es loco. ¡Ay! He forzado mucho la máquina, chavales. He forzado mucho la máquina. Eso es. Nueve puntos. Vamos a ver si me lo puedo traer. Ahí. Para acá, campeón. Cuidado, cuidado, que se me complica. Ya no tengo puntos para comérmelos. Me van a hacer la 13-14. ¿Me van a hacer la 13-14? Ay. A ver. Vamos por aquí. Tengo bastante espacio para hacerle... ¡Eh! Para allá, vete, para allá, vete, para allá. Vete, para allá. Tristan. A ver, estos laberintos todavía no son difíciles, ¿eh? Cuando corran, que no veas y te hagan unas pílulas increíbles, entonces es cuando se sufrirá. Digo yo, serán los niveles más próximos al final, lógicamente. Vale. A ver. Vaya tontería que voy a hacer. Es que he hecho mal el salto, ¿eh? También os lo digo, ¿eh? Vamos a ver si se... Tengo muchas vidas, así que vamos a ver si se puede hacer. No me ha saltado el condenado. Vale. Pues ya no lo intento más veces. Venga. Anda, hay como un... Hay un punto muerto en donde la vagoneta pasa y no te tira. Así. Qué curioso, macho. Venga. 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 Esto hay que saltar y volver a saltar. He cogido la cereza. Y uno de vida. Vale. Tengo que saltar allí. Me ha dado, pero bueno. Prefiero que me dé y me aseguro coger el... El chisme. Venga. A ver. A ver, vagoneta. Vamos a que pase. Cogemos la moneda. Vale. Seguimos subiendo, ¿eh? Venga. Por la araña la primera. Para quitárnosla. Fuera. Y a ver. Tengo dos caminos. Voy a mirar por aquí porque seguro que hay algo interesante. Mira la cereza que la tengo. Cojo la M, la M, la M. Bien. Cojo la M. A ver. Vale. Punto de control. ¿Eso qué demonios es? Uh. ¡Ech! Que me enlaza a torbellinos, ¿eh? Cuidado. Oye, ¿estos jarrones se pueden romper? Vale. Fuera, 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 fuera. Vamos ahí. Damos una vueltecita. Me dio. A ver. ¿Qué frutas tengo? No tengo fresa. Tengo que volver aquí cuando te da fresa. Busco una fresa. Por aquí tiene que haber una fresa. A ver. Ahí va. Ahí no me ha hecho el rebote. A ver. Si va a ser esta la fresa. Vamos a ver. Ahí está la fresa. Abajo otra vez. A ver. A ver. El rebolino. ¡Onda! Si el rebolino entra ahí. El condenado. Yo pensaba que el rebolino no entraba ahí, ¿eh? Me queda un toque nada más. Mira el condenado, ¿eh? Párate ya, hombre. Hasta luego. Ahí te quedas. A ver. Los puntos amarillos estos son puntos de puntuación. No nada del otro mundo. Pero bueno. Mola gochearlos, ¿eh? Hay que reconocerlo. Vale. A ver. Tenemos otro rebolino de esos pestosos ahí. Me cazó. Me cazó porque me queda enganchado la torcha. No sé si lo habéis visto. Que me he quedado medio enganchado la torcha, ¿eh? Bueno. Este pasa a mover. Llego. Sí. De este paso también. Cojo el punto que me faltaba. Y a ver si esta vez no me engancho en la torcha. Ahí te quedas, compañero. Hasta luego. Vamos a activar el punto de control. Me queda la A y la N. Vale. Y ahí hay una monedita que voy a coger. Bien. Eso es. Saltamos por encima del amiguete. Esto se abre. Vale. Tengo el... Anda. Este requiere dos... Requiere dos... Bueno, aquí hay agua, ¿no? Puedo tirarme el agua y bucear un poquito, ¿no? A ver. Vamos a mirar por aquí porque si hay puntos... Vale. Pero aquí necesito algo para abrir el cofre. Es comúnmente la forma de hierro. De metal, mejor dicho. Aquí estás. Venga. Vale. Uno. Y una vidita. De premio. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Sube, 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 sube. Aquí hay más puntos. ¿Puedo dejarme caer por ahí? No. Solo puedo subir para arriba. Vale. A ver. Un momentito. Tengo... Ah, tengo dos. ¿Puedo hacer al laberinto especial ese? Pues, por supuesto que voy a ir a poner. Cojo el limón antes de nada. Venga. Abajo. Que no me quiero dejar nada. Se va que tenía uno. Vale. Genial. La he ligado porque... Tengo que esperar a que se pase el efecto, ¿no? No, era por aquí arriba. Vale. Venga. Vamos. Sube para arriba. Y vamos a la puerta esa del laberinto. Aquí está. Bueno, pide dos fichas del Galaxian. O sea, que tiene que ser un laberinto guapete, ¿eh? 97 puntos hay que coger. Venga. A ver nuestros amigos los fantasmas cómo se portan, ¿eh? Relajaos. Os quiero relajaos, chicos. Si estáis estresados, ya sabes. Una vacaciones, locura todo, ¿eh? A ver. ¿Ya me lo han liado? No. Digo, ya me han encerrado ahí. ¿Ahora sí que me lo han liado? Sí. Ahora sí que me lo han liado. Claro. El problema es que ahora los pasillos en algunos son muy largos. Entonces te pueden hacer fácilmente la 13-14. Vale. Vamos a coger por aquí esto. Venga. Voy a aprovechar. Vamos a pasar por la puerta donde está la casa de los fantasmas, que es la zona más peligrosa. Me llevo a este por delante. No, me he llevado dos por delante ahí. Así está hecho ya esto. 87-97. Me quedan cinco puntos, que estarán abajo. Eh, cinco puntos. ¿Dónde demonios están los cinco? Ahí va. Ahí abajo. Vamos por aquí. A ver si puedo rapiñar algún fantasma por aquí. ¿Hay alguno? Mira, este. 200 y 400. Fuera. Me he condenado, ¿eh? Casi me coge, ¿eh? Vale. Bueno, pues he hecho esto. Nos tiramos al agua. Vamos a continuar por aquí. Intento en la primera pasada no dejarme nada, chavales. Pero hay veces que... Yo llevo sin jugar este juego. Bueno, lo jugué hace 20 años, ¿eh? No os exagero. Entonces hay muchas cosas que... Que no sé si se harán exactamente igual, porque... Es que no me acuerdo, de hecho. No me acuerdo. Porque luego he jugado Pan Man Gold 2, Pan Man Gold 3... Está muy bien, por cierto. Y... Intento de primera no dejarme nada. Pero hay veces que por muy que lo intentes, tiene sus secretos al juego. Y si no te lo sabes, toca tirar de guía. Necesito una campana. ¿Y dónde encuentro yo una campana? Aquí. Vale. Imagino que tendré que avanzar un poco y luego ya volver con la campana. A ver. A ver si está la campana aquí. Oye, por cierto. ¿No he probado lo de dejar pulsado otro R2? Ah, mira. Carga. Toma. Uf. Nada mal, ¿eh? Vale. Sigo necesitando una campana. A ver dónde está la campana. No la llevo, ¿no? No. Llevo un limón. Dos limones llevo. A ver. Genial. Genial. Me la han liado. Me la han liado muy bien, ¿eh? Me la han liado muy bien. ¿Dónde me habéis? Aquí. Pasemos. La campana, ¿vale? Tranquilo, tranquilo. Vale. A ver si va a estar por aquí la campana y la estoy buscando yo por el otro lado. A ver si está aquí. Venga, déjate caer. Caes donde la campana, ¿no? Venga, vamos bien. Solo nos falta la N. No hagamos la cagada que cometimos en el capítulo anterior, que nos dejamos justo la N. Después de haber conseguido ya todas las letras. Vale. Venga, vamos a... Vamos. La N. Y de frutas tenemos... Yo creo que tenemos todas, ¿eh? Porque de todas tenemos más de una, además, incluso, en algunas. O sea que... A ver. Lo de los pinchitos, esto es una mierda, tío. Dale, 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 dale. Vale. Vamos a ver qué hay en el cofre este, en el baúl. Vale. Vale, una de vida. Que no viene muy bien. Vamos a tocar. A ver, hay que hacer un rebote. Saltamos. Punto de control. Necesito el lazo para abrir la jaula esa que tiene la llave. Vale. Uy, eso no me gusta ni pelo, ¿eh? Vale, pero espera, vamos a hacer una cosa. A ver si me puedo dejar caer por aquí. No, no me deja. Me he dejado cosas. A ver si por aquí... Bien. Cuidado. Vale, aquí subo. Vale, genial, me he caído. Pensé que había suelo. No lo hay. Pensé que había suelo. No lo hay. Vamos para adelante. Luego vuelvo. Sí, eso. A lo mejor la cinta está más... Más hacia adelante. Bien, saltamos. ¿Cómo debemos les evito eso? A lo mejor escondiéndome detrás de las piedras. Puede ser. A ver. Vale, vamos a ver. A comer puntito por aquí. Mira, dónde está la cinta. Vale, estupendo. Vamos a comer con nuestros colegas. Anda, mira, dónde está el perrillo. Claro, es que han raptado toda la familia de Pac-Man. No solo los miembros como tal, sino el perro también. A ver. Tenemos que volver a coger lo de la cinta. A ver cómo demonios evito eso. Lo único que se me ocurre... Es pasar justo cuando pase él. Ahí. Ahí me da también. Vale. O sea, que eso me lo tengo que comer, ¿eh? Por lo que veo. A ver, a lo mejor hay alguna forma de pasarlo, pero... La llave que algo nos abrirá. Esa llave. A ver. Puedo aguantar dos impactos, ¿eh? Así que... Venga. Ah, bueno. Lo puedo saltar. Vale. Perfectamente. Entonces, ya sabiéndolo, que se puede saltar. Vamos, chavalín. Con la llave hemos rescatado aquí a Pac-Buddy. Guau, guau. Sabía que lo conseguirías, amo. Gracias por salvarme. Estaré fuera esperándote. Guau. ¿Eres un grande? Vale. ¿Y la historia? ¿Por dónde continúo yo? A ver. Cuidado. Cuidado. Que esto es para rescatar aquí al amiguete. Ah, por aquí. Vale. A ver. Juego que me recuerda mucho, como he leído, os he leído a muchos en comentarios, chicos. Mucha nostalgia, hostia, este juego, ¿eh? Lógico, a mí también, ¿eh? Me juega, ya lo he jugado hace 20 años, la primera Playstation. Vamos a tirarle. Toma, bombazo. Mucha nostalgia. ¿Este jarrón se puede romper? No. Vale. Bueno, pues ya hemos llegado. Espérate, a ver si lo puedo tirar. Toma. Buenos a ver. Venga. Fácil, buenos. Venga. A cogerte lo que podamos, chavales. Vamos a ver. Viene por ahí Nalita. Que quiere meterse con nosotros aquí. Le gusta a la perrita meterse aquí mientras estoy grabando. Yo voy un poco a lo loco. Ya veremos a ver dónde voy. Ahora por este lado. Venga, a ver si nos da tiempo hacerla entera. Venga. Ya está, yo creo que lo he cogido todo, ¿no? Sí, cubierto de fruta. Perfecto, completo. Vale, a ver. Tenemos muchas vidas, ¿eh? De todas formas, ¿eh? Bonus de dragaperras. Empezamos. ¿Cuántas monadas tengo? Claro, y esto no se puede saltar de alguna manera, no. Lo único que me deja es tirar. Bueno, bueno. Sacar un par de vidas, ¿vale? Una. Ahora que ya lo hemos pillado tranquilo, ¿eh? Dos, ya que así estás. Vale, es la segunda, ¿eh? La segunda. Pasando al segundo, ¿no? Lo botón. Ahí está. Vale. Esto nos da tres vidas. Vale. Muy bien, 35. Ya a las demás me da igual. Le voy a dar un poco a voleo porque ya no quiero tantas pilas. Si más salen, te las necesito. Mira. Melón por dos. Es un melón, chavales. Es un melón. Yo diciendo que es una sandía. Vale. Es un melón. Bueno saberlo, ¿eh? Nos lo ha aclarado el propio juego. Vale, perfecto. Lo hemos dado así a voleo. Vale. Muy bien. Vale. Isla fantasma. Vamos al episodio Anubis Rex. Esto debe ser un jefe, chavales, ¿eh? Este tiene que ser un jefazo. Así que vamos a darle caña a Anubis Rex. Por aquí. A ver, jefazo. Bueno, nos van persiguiendo, ¿eh? No pasa nada. Aguanta, aguanta, aguanta. Genial, me he dejado la vida ahí tú. Es que no veo, no veo. La cámara a veces es muy puñetera, ¿eh? Intenta pasar el trato de lanzar, no se puede. Ahí tienes una dirección y es la que tienes que usar. Lo bueno es que tú esta zona que yo la había hecho, me la despeja. Perfecto. Vale, bien, 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 bien. Ya, pues. Joder, ahí no sé ni qué me ha dado. Pero ahí qué me ha dado, tío. Vale, vamos allá. Uf, un toque me queda. Vale. Punto de control. Vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Esto puedo golpearlo? No, pero puedo. No, no hace nada. Vamos a ver aquí. Tampoco. Amigo, había que acercarse. No, 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 no Muy bien Anubis que tiene... A ver Genial, no lo he visto ni venir Me quedaba un toque, también es verdad A ver ahora que la voy a llena Vale, ¿esto lo puedo saltar? Sí, me deja saltar Bueno chicos ¿Veis el vídeo editado? Porque ya me ha tumbado a su amiguete Unas cuantas veces, el golfo Bueno, este jefe Bastante más complicado que el otro Lo que hay que hacer es Andar sobre estos activadores Cuando se pongan así Con un aro de color azul Ahí ya le tenemos fijo Una vez que tengamos los cuatro fijos Nuestro amiguete nos va a enseñar su corazón Nuestro amiguete Anubis Ahí hay que meterle un trayazo Con un pack punto, como ahí Vale, son cuatro fases Lo que lleva este combate Esta primera fase más sencilla Ahora empieza a complicarse un poquito Porque nuestro amiguete Como veis Nos lanza esas de cuatro en cuatro Y encima nos lanza Los pedrolos Venga, le tenemos A ver De dos en dos Ahí lo veis Lo que hay que hacer es moverse mucho Vale, tenemos dos ya Venga, tres Esquivamos Venga, le tenemos Cuidado Rápido, rápido Rápido Ahí está Venga Está ahora bien Porque no nos ha tocado Ya nos ha costado unas cuantas vidas Vale Ahora ya aquí Se vuelve loco Bajara directamente Y empieza a lanzar los tornados Los tornados para esquivarlo Hay que ponerse aquí Eso es Y las piedras de dos en dos Claro Cuidado con caerse Vale, bien Ya tenemos los dos Muy bien Lanza el tornado Nos ponemos aquí Que pase el tornado Genial Ahí me han lanzado los dos sitios Para que no me pudiera escapar El golfo Venga, le tenemos Le tenemos Le tenemos Toma, Pedrolo Bien Bueno, última fase Aquí en nuestra migueta ya Se vuelve el majara del todo Y ya directamente Empieza a lanzar los rayos láser Que me dan Muy mala espina Uno fuera Venga Venga, dos Tornados Tornados también Aquí nos ha hecho un miss Tornados con rayos láser Con no sé qué Con bolas de estas Vale Venga, no te caigas Bien Bien esquivado Cuidado Cuidado con el rayo Venga, que le tenemos Vamos Que estás ya tiritando Vale Ahí le tenemos A hacer puñetas Harto de mamá Me ha costado unas cuantas vidas Chavales Pillarle las mecánicas Vosotros habéis visto el video editado Pero he llegado No sé si eran con 35 Me ha matado 5 o 6 veces Venga, coge, coge, coge Ahí Se me olvidaba la zona de gocheo Vámonos Segundo mundo completado chicos Dos de seis Son seis mundos creo Pues dos de seis Complicados Bueno Hay que recuperar vidas chavales Esta vez tenemos que darle a la maquinita Tenemos que darle a la maquinita Venga Vale, genial Le he dado muy pronto A ver si puedo conseguir el plátano Son dos vidas Vale Dos Ahí se me ha pasado por un pelo Bueno Vamos nosotros a por el Nuestro amigo Galassian ¿No? Que ya le conocemos Cabrón Se me ha pasado Ahí Mierda No, no he hecho nada Venga Dale otra vez Genial ¿Veis? Es que le doy Y justo cuando eso Vamos Tranquilos Tranquilos Nada 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 de nada Fatal Lo hemos hecho fatal Este bonus Sí, mete puntos Porque lo demás Bueno Tenemos 31 vidas todavía Y eso que el jefe Nos ha quitado 4 o 5 Vale Mundo de ruinas antiguas Esto ya está completado Chicos ¿No? A ver Por aquí ya no puedo continuar ¿No? Vale Mira, aquí está el perrito A ver qué nos dice Habla Guau, guau Gracias por salvarme Muy bien Lo tenemos todo Lo tenemos todo Sí Pues tenemos que ir por aquí Area espacial Area espacial 3-1 Episodio Carrera especial Carrera espacial A ver, a ver, a ver Estoy viendo que ahí está Vale, la P Muy bien Muy bien Cogemos A ver Con mucho cuidado Que aquí hay Rayo, rayo laser Y hay de todo ¿Eso qué es? A ver ¿Qué tal si te tiro? ¡Uy, va! Tiene mucho alcance Genial A ver Fuera Genial Me ha quitado ya Tres cuadros Ya como empezar el nivel ¿Eh? Flipas Vale, genial El salto ahí Hay que hacerlo bien Si no, te lo comes Ah, mira Por cierto Me voy a dejar esto Sin conectar Fíjate Qué desastre Por ir rápido Hay que ir despacio Venga Tenemos Vale Saltamos Eso ya lo cogimos Y me lo habrá dado Por contado ya Como cogido Vale Nuestro amiguete No está Venga Hay que hacer el salto Muy bien Vale Perfecto Cuidado Joder Es que tiene un montón De alcance Con los rayos Fuera Fuera Vale Abrimos ahí ¿Y aquí qué hay? Anda Mira Un limón Y una bebida Bien A ver Vamos por aquí Bien Bien Pinto el control Ha cambiado la cámara justo Y me ha mosqueado ahí Macho Vale A ver Los rayitos Hay que evitarlos Cuidado 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 Bien Perfecto Ey Condenado Joder Con el alcance De estos bichos Fuera Venga Dos mazanas Vale Cereza ¿Tengo cereza? ¿No tengo cereza? No No tengo cereza Bueno Tengo Y vamos a poner el control Vale Eso para volver Pero eso no lo necesito De momento Y tampoco tengo el icono este Vale Fuera Es que tiene un alcance Vale Vale Venga Labarinto Vale No se me ha olvidado Que tenemos que coger una cereza Y volver atrás ¿Eh? Chicos Vale Labarinto espacial Aquí tenemos rayos láser también Uh No me había dado cuenta Uh Aquí hay que hacerlo muy tranquilo ¿Eh? Porque si no Nuestros amiguetes Pasa de largo Vete para allá Eso es Vaya Más rodeado Cuidado con este labarinto Chicos Que se nos ponen las cosas complicadas ¿Eh? ¿Qué es eso? Venga A por él Vamos rápido para esta zona A coger los que podamos 17 Nos queda uno Mierda ¿Dónde está el que...? Ahí Está allí Rápido Rápido No Mierda Tío No me da cuenta El rayo Tío No me ha dejado hacerlo A ver ¿Pero puedo entrar otra vez? Pregunto No Me lo da por no hecho No me fija en el rayo Tío He ido todo corriendo Vale Vamos a ver Vamos a dejar a esos de momento Vamos a coger la cerecita Que nos hace falta para volver atrás Bien Que ya aquí los niveles Se empiezan a complicar Y empiezan a volar las vidas ¿Eh? Chavales No pensabais que fueran a ser todos como los primeros Ni mucho menos No te tires No te tires Saltamos Vale Ya me ha dejado una A por ahí Que no sé dónde ¿Dónde demonios me ha dejado la A? A ver Pues allí la veo volando Fijaos Al lado del 30 de las vidas Vale Pero no puedo pasar Anda Que cachondo No tengo ninguna casilla de esas Pues ya me ha dejado la A Vale A ver He intentado de igual Si le doy la cocorota Pero no ¡Jobá! Esto es lo mejor que podemos hacer Desde lejos Tirarles una de estas Fuera A ver si ahí puedo saltar Sí Una de vida Que me viene muy bien Y no sé si me he dejado algo por ahí ¿Eh? Es posible Cereza Vale Punto de control A lo mejor me he dejado algo chicos ¿Eh? Me da la sensación de que voy muy rápido Condenado Vale Sí me he dejado la A Claro Una vez que pasas estas puertas Ya no puedes volver ¿Eh? Aquí como te lo dejes Venga Vamos a comernos a nuestros amiguetes ¿Eso qué es? Ah Un plátano Vale A ver Me la vas a liar Me la vas a liar A ver Me la lías Me la lías Me la vas a liar No Vale Pasemos Punto de control Hay que entrar aquí La plataforma esta Cuidado Cuidado Estos les estoy cogiendo un gato a los pulpos estos Bueno no son pulpos Son pantalmas montados en ovni Vale Ahora tengo que volver para atrás Bueno 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 Genial Tenía que haberla soltado antes A ver donde me manda el punto de control Vale estoy aquí Vale A coger El melocotón Y la naranja Ah mira Es más fácil así Y no me complico tanto la vida Genial Lo voy a dejar para Para el disfrute Para el disfrute de los espectadores Chavales En este mundo Ya empiezan a ponerse los niveles Complicadillos Lo cual totalmente es lógico Genial Ahí hay una campana ¿Cómo demonios cojo esa campana? Habrá que desactivar ese rayo A ver si es aquí He desactivado el rayo Sí Ah vale Hay que hacerlo rápido Chavales Hay que hacerlo rápido Hay que hacerlo rápido Porque si no Vale Cogida Bueno me ha costado Que me de un toque No me hagas pirulas No me hagas pirulas Eso es No me hagas pirulas Hombre A ver que estoy Por cierto Cojo esto Me falta La ardosa Me dejamos A ver Pero primero voy a eliminar Esta gentuza por aquí Vale Vamos primero a comernos Eso es Despejado Bueno Repitamos la secuencia Chavales Porque hay que subir Evitando los puñeteros rayos verdes Estos Vale Eso Quitaba el rayo rosa Pero ya no lo necesitamos Así que A seguir Nos hemos dejado las rosas Que no tengo ni idea De donde están Por cierto Una si La otra Bueno 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 Peor este nivel Chicos Peor 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 Nos ha salido peor Aquí La cosa Venga Vamos a darle A ver si sacamos Unas viditas Que últimamente Nos están dando duro Nos están dando duro Venga Vamos a buscar Siempre los galaxias Vale Que son los que nos dan Tres vidas Cada uno Uno Vale La referencia de este Que hacía yo Era la cereza Dos Venga Ya casi estamos Uff Es que no quiero fallar Venga Ahí está Tres viditas Que no vienen muy bien Dale otra vez Aquí vamos a hacer lo mismo Intentar conseguirlos Uno Venga Casi estamos Concentración máxima Chavales Creo que no quiero fallar Ahora Ahí está Vale Otras tres ¿No? Ya nos ponemos en 35 Vale Pues ya está Ya me da igual Ya esto le voy a dar rápidamente Ahí va Casi cojo Los plátanos ¿Eh? Dándose rápido Recuperamos Cuantas vidas Yo lo que haré De todas formas Fuera cámara Cuando me deje alguna letra Repetir el nivel Y al repetir el nivel Siempre alguna vidilla Y eso consigues Pero vamos Con 35 vidas Ya lo tengo fácil ¿Eh? El episodio de lejanía Lo bloqueaba Bueno pues chicos Hasta aquí el capítulo De hoy De este Pac-Man World Repack Que me está deteniendo mucho ¿Eh? Plataformas clásico No es El mejor juego Que te vas a encontrar En tu vida Pero es un gran Plataforma Que se disfruta Mucho Muchísimo Nada más Os mando un saludo Os cito al próximo capítulo Cuidaros mucho